Una extensa jornada tuvo el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, acompañando al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, por Guateque, Tunja, Tuitama y el sector Peña de Gallo, vía Sogamoso-Yopal. El resumen del recorrido por Boyacá. Bueno, finalmente logramos cumplir. 700 familias hoy en Tuitama reciben su vivienda. Estuvimos también poniendo en marcha el programa de mi casa allá en Tunja, inaugurando el puente de la corredor Sogamoso-Yopal, el puente Gallo, y también logramos llegar a poner en marcha la carretera Sisga el Secreto, la verdadera carretera autopista, que nos va a dar una salida al llano, y se va a economizar dos horas y media. En el contrato plan que el señor vicepresidente nos ayudó a sacar, no solo quedaron las vías de las Siete Maravillas, sino logramos incluir la terminal para Tunja. ¿Y por qué lo planteo hoy? Porque aunque nosotros terminemos el 31, se queda el señor vicepresidente al que hoy ningún proyecto se le ha quedado en la mitad, porque lo que más le valora el país es su capacidad ejecutiva, y estoy seguro que en las manos de él ese terminal será una realidad para los tunjanos. El itinerario inició con la inauguración del viaducto en el sector conocido como Peña de Gallo por la vía alcusiana. El alto funcionario calificó a este corredor como estratégico para los habitantes de Boyacá, Casanare y Arauca, y resaltó que en la construcción de los 12 viaductos se han invertido cerca de 140 mil millones de pesos y se destinaron otros 95 mil millones para terminar lo que falta por pavimentar en esta vía. Pero también, aparte de poner en marcha hoy el puente, tenemos muy buenas noticias para todo el tema de conectividad, que dentro de la concesión Bogotá, Tunja, Sogamoso, logramos acordar, atención, con la firma Solarte, que este año quedarán terminadas las obras de la doble calzada a la altura del puente de Boyacá. Ya se iniciaron esas obras. Gracias a esta gestión de este puente, nos beneficiamos muchos usuarios, ya que el paso antiguamente era muy pésimo. Tocaba esperar un tiempo para que los carros pasaran de un lado al otro y pues a veces demoraba hasta 15, 20 minutos, media hora, para el paso de cada lado de la vía. Con estas inversiones que hace el gobierno nacional, el viaducto y con otra plata que anunció el doctor Germán Vargas Lleras para terminar de habilitar la vía que va de Pajarito, que es Boyacá hasta Agua Azul, quedaríamos con una vía en excelentes condiciones para que la gente de Itama, Sogamoso, inclusive la gente de Ucaramanga, tengan este corredor vial habilitado y vayan a visitar a Casonare, que es un destino turístico muy bueno para el futuro. En Guateque, el vicepresidente, ministro y gobernador entregaron las obras de mejoramiento del acueducto de Guateque, que lleva agua potable a cerca de 8 mil habitantes de la región. Espero que les quede claro, un millón de pesos, cizga el secreto, se cerró la convocatoria y el 25 de mayo sabremos quiénes van a ejecutar esta obra. Son 137 kilómetros, se van a ahorrar más de dos horas y media quienes tomen este tramo de la vía. Además, durante la ejecución se van a generar 3.500 empleos, una fuente de trabajo para muchos boyacenses, para muchos cazanareños, que a lo largo de la construcción de la obra encontrarán una oportunidad laboral. Y firmamos un convenio con el SENA, todo el que quiera capacitarse como operario, como técnico, lo podrá hacer de manera gratuita, para que cuando la obra inicie, sea enganchado por cuatro años en la construcción de la misma. Igualmente, Granados Becerra entregó a los alcaldes de Oriente y Neira el banco de maquinaria, el cual se utilizará para el mantenimiento de la red terciaria de estas municipalidades, consistente en cuatro volquetas, dos motoniveladoras, dos vibrocompactadores y dos retroexcavadoras. Una vez concluida su visita a Aguateque, se desplazaron hasta la capital boyacense para acompañar la apertura de la primera feria inmobiliaria Mi Casa Ya, donde las familias, con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos, interesadas en adquirir una vivienda nueva, pueden acercarse para conocer los proyectos ofertados y puedan así postularse a los beneficios que les ofrece el Gobierno Nacional. Por último, en Duitama, la Comitiva Nacional y Departamental entregaron 140 cartas de asignación del programa Casa Ahorro. Este documento certifica que las familias cumplen con todos los requisitos para acceder a los subsidios que otorga el programa y adquirir una de las 86 mil viviendas dispuestas para hogares con ingresos entre uno y dos salarios mínimos. Informó Carlos Ramírez, Oficina de Comunicaciones, Gobernación de Boyacá. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá.